Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 22-28-08-01-51 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. Zona Kids. Como lo comentamos hace un momento, llegó el momento de las Ideas Locas y el día de hoy vamos a preparar unos papalotes. Oigan, yo siempre quise hacer un papalote porque cuando era niña nunca me salía. Te voy a decir, Vivi, que no es tan difícil hacerlos. Es muy sencillo hacerlos, honestamente. ¿Sí? Oigan, pero yo quiero saber como de dónde vienen los papalotes, quién los inventó, por qué los inventaron. Para eso estamos nosotras, Vivi. Así que yo empiezo platicándote la historia. En realidad no hay una historia cierta de los papalotes porque pues no está ninguna confirmada. Hay varias leyendas. Lo que sí está comprobado es que se inventaron en los años 500 antes de nuestra era. Las leyendas son que era un sombrero de bambú que se voló con el viento y pues así se inventó. O las velas de navío y los... Tú puedes, tú puedes. Ah, sí. Que era un cometa que lo elevaron con forma de pájaro y que estuvo andando con los pájaros durante días y ellos ni en cuenta. ¿Ah, sí? Fíjate que yo sabía que los echaban a volar también desde cuando se inventaron antes de Cristo para mandar mensajes. Como que les escribían mensajes ahí como palomas. ¡Qué interesante! Está súper interesante, ¿verdad? La verdad es que haber vivido en esa época hubiera estado bien también. Sí. Imagínate tratar de leer un mensaje así en el papalote, ¿no? En el aire. Así. ¿Sabes también qué te voy a decir, Vivi? Quien los inventó, los inventó Luan, que él era un chino que tuvo muchísimas profesiones y entre ellas estudió ingeniería. Él lo hizo con bambú y le llamó gorrión de bambú al primer cometa o papalote que existió, pero que después ese nombre fue cambiado a pájaro de papel. ¡Órale! Oigan, estamos viendo en pantallas que hay diferentes tipos de papalotes, ¿verdad? Sí. Te voy a platicar unos, bueno, los más famosos, los más importantes, que es el papalote plano, el papalote curveado, el papalote semiflexible, el papalote flexible, el papalote arquitectónico, el papalote de pelea y el papalote decorado, que es el que normalmente vemos o nos venden como figuras, que ya les cambian todo, porque normalmente era pues así un triángulo. Mira esta, yo creo que esta era como una feria, un festival, ¿no? Sí, de hecho, Vivi, te voy a decir que ese festival es al Farsi International Kite Festival que está en Cuba y esos son los papalotes más famosos, pero sobre todo hay uno que es del más famoso, que es el de China y es un dragón. Oigan, ¿qué les parece si empezamos ya con la dinámica? Porque a mí ya se me están cosiendo las habas. Bueno, los materiales que vamos a utilizar es papel china, bolsas de plástico, palitos, prín, bueno, prín, no, pegamento en pala, tijeras, marcadores y... ¿Regla? Regla. Ok, ¿cuál es el primer paso? Lo primero que vamos a hacer es agarrar un palito grande y uno pues chiquito y lo vamos a pegar con cinta. Que la cinta está en el estuche. Ok, rápidamente vamos a pegar el palo grande con el palo chico, ¿ok? Así es. A ver. Vamos a pegarlo, a ver, primero aquí ya tenemos como recortado la figura del papalote. Bueno, bueno, con el papel china vamos a recortar una figura que en esta ocasión es un diamante. Ok, vamos a pegar esto. Oigan, ¿ustedes sabían que el primer festival del papalote se realizó, bueno, aquí en la República Mexicana se realizó en Atlixco aproximadamente hace 18 años y ya fue después de Atlixco, ya fue como se fue expandiendo a otros estados de la República? Sí, de hecho los estados de la República más famosos con estos festivales es Hermosillo, Zacatecas, Taumaulipas y Puebla. Efectivamente. Y aquí estamos en los primeros. Estamos en los primeros, de hecho. Oigan, apenas de hecho creo que hubo un festival del papalote en México, era como una feria y hubo un museo de puro papalote. Entonces tú ibas, solo duró creo que de febrero a abril, ibas y veías todos los papalotes que habían hecho, empezaron como un proyecto de una universidad, lo hicieron tan grande que lo hicieron un museo y solo duró esos meses. Sí, a mí me encanta cómo se ven todas las imágenes, que se ve el cielo lleno de papalotes, de colores, las competencias como estamos viendo en pantalla. Así es. Hablando de competencias, Vivi, ¿sabías que el papalote que más alto ha volado, bueno, fue en Sydney y voló 5 kilómetros aproximadamente? ¿En serio? Sí. Oye, ya que tengo pegados los palitos y el papel recortado, ¿qué hago? Ahora vamos a agarrar el pegamento en barra y, o sea, primero, bueno, primero vamos a agarrar el hilo que también está en el estuche. Ok. Y vamos a atarlos así como, digamos que el hilo lo vamos a ir atando entre cada uno de los palitos. Ajá. Y ya después vamos a pegar el papel china sobre el hilo. Ok, perfectamente. Y entonces, ahora ya tenemos el papalote, como en la cocina nosotros somos, ¿no? Los meten al horno y ya los sacamos hechos, ok. Y también con las bolsas de plástico vamos a recortar dos tiritas para pegarlas y hacer la cola. Oye, pero en vez de bolsas mejor le pegamos como listoncitos o algo, ¿no? Sí, sí. Algo que no sea... Pero esto es más reciclable. Es más reciclable. Es como que con cosas reciclables y que todos tenemos en casa. Lo único que yo no tenía en casa es palitos, pero... Pero esos no contamos. Pero son fáciles de conseguir y así. Oye, Vivi, ¿y tú sabías que el papalote ha sido una gran herramienta para la ciencia? Como con Benjamin Franklin, que lo utilizó para la base de la electricidad. O Leonardo da Vinci, que lo utilizaba para varias bases de sus proyectos. Eso me causó muchísima, muchísima curiosidad. Estuvo súper padre esa información. Oigan, aprendí a hacer un papalote súper rápido. La verdad, me encantó. Ahora nada más falta que haya aire para salir a volar. Aquí no hay aire, pero ahí en sus casas lo pueden sacar a volar y es muchísimo más fácil. Muchas gracias, niñas. Mis ideas locas siempre me traen algo nuevo. Ustedes ahí en casita, espero que hayan aprendido. Regresamos en un momentito. No se muevan porque vamos a conocer muchas, muchas, muchas cosas más. El programa del día de hoy. No se muevan de su zona. Regresamos. Esto se llama... Zona Kids. Es momento de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 242-2237 y 230-0207. Manda tus saludos y dinos de qué zona nos escuchas. Sigue disfrutando de Zona Kids. Sigue disfrutando de Zona Kids. Sigue disfrutando de Zona Kids.